¡Muy buenos chicos! Soy Nefarius Vale chicos, antes de empezar con el episodio de hoy Tengo a traeros algo bastante tocho Que os va a molar, primero de todo Vamos a quitar esto, vale A ver chicos, abajo en la descripción He abierto un sorteo, vale, como ya os dije Quería empezar a abrir sorteos en mi canal Vale, para todos vosotros, ya que mucha gente me apoya En todas mis redes sociales, pues digo Pues mira, os traigo unos sorteicos Y hoy así los disfrutamos todos Esta semana voy a sortear un Season Pass De ART, creo que solo para PC No lo sé seguro, vale Porque me dieron los códigos, los de ART Entonces no sé si solo para PC o para Play No sé si para Xbox, no sé si funcionará No lo sé, así que aquí abajo os dejo en la descripción El link que tenéis que seguirme en Twitter En Instagram y en Twitch Que de abajo tendréis todo bien puestecito Y bien preparado Y esta semana si veo que tiene mucha Mucha aceptación esto, vale Si veo que la gente dice Hostia, pues me ha molado mucho esto de los sorteos Pues cada semana iremos haciendo uno La semana que viene Si queréis Y la cosa va bien Tendréis sorteo de ART Para Play O Xbox O PC Yo ahí lo dejo El Season Pass, por si no lo sabéis Es un... Un DLC exclusivo de ART, vale En el cual que una vez lo activas Pues tienes todas las expansiones gratis de ART En plan el... Cuando salga la nueva de Averration Tienes el... El Ragnarok Tienes todo gratis Vale, o sea Tienes todo gratis No tienes que pagar Tienes el juego No tienes nada más Dicho esto Vamos al vídeo Acabo de conectar, vale Y hace... Sabéis que unos días Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Hace unos días Vale Que... No entra el servidor Porque he estado fuera He estado haciendo cosicas Entonces pues no he podido entrar Y entro Me dijo Choricillo Cuando entres Graba Porque te vas a encontrar con algo Me he encontrado aquí en medio tirado No sé si esto es de Choricillo ¿Quién narices ha hecho esto? Garritas Que creo que es de Choricillo Porque mío no es el Argentavis Nefita Vamos a jugar a un juego Esto creo Sinceramente Que no es la troleada de Choricillo Pero oye No sé No sé Uy ¿Qué te pasa? Y yo Vale, a ver Vamos a Hacer lo que debe ser Cargarnos todo esto Creo que está un poco fuerte El volumen del juego Vamos a dejarlo aquí un poco Vamos a cargarnos primero Esto de aquí O sea No tengo ni idea Sinceramente ¿Qué trabajo Han hecho aquí? ¿Vale? O sea Esto no hace más daño Si que hay en picado A ver Vamos a probar Vamos a probar Allí Loco 169 Vamos Sí Hace más daño Si que hay en picado Vamos a hacer unas caídas en picadas Y practico con el grifo No he probado casi nada el grifo Porque es que no me ha dado tiempo O sea Literalmente No me ha dado Nada de tiempo Vamos Ah Pues ahora no ha hecho daño Pues muy bien Vamos a sumar el tío Yo no sé si esto ha sido Choricillo Que no ha sido esto Pero vamos Me cago en su estampa O sea A saber Qué narices Hay en las cajitas ¿Sabes? A ver Si esto subo más para arriba Cuanto más Caiga Es más daño ¿Hace quizás? O no O sea Antes he hecho daño Y no sé cómo Si le das a la fea ¿Qué hace esto? A ver Se me ha cansado ¿No? El avilucho Sí Vale Pues vamos a dejarlo aquí Me cago en la hostia Pues no sé No sé Qué está pasando aquí La verdad Vamos a romper esto En un momento Vamos Entonces que Yo creo que os mola ¿No? La idea de los sorteos Yo creo que está guay Ya que por ejemplo Por una vez Ark Bueno Ark Una de las community managers De Ark Me ha hecho caso ¿Vale? Le pedí códigos Y dije Dame códigos para sortear Me dijo Va, toma Una vez que nos han hecho caso Pues oye Que mínimo ¿No? Creo que estoy rompiendo O sea Creo que me han puesto cosas Por aquí En plan En cada uno Y creo que estoy rompiendo Solo en el que está El aguilucho de choricillo Cosa que me toca Un poco las pelotillas A ver qué narices Tío Vale Súper útil Sí O sea Todo esto Para que esté solo El aguilucho de choricillo Tribu de heart ¿Quién es heart? Sinceramente No tengo ni idea De qué ha pasado aquí O sea Hace ya unos días Que no me conectaba Y ni idea De lo que ha pasado aquí ¿Compañeros? Lo bueno es que El aguilucho rompe antes Las cosas que Le voy a subir el daño La pregunta es ¿Qué narices habrá aquí dentro? Bueno Baja Baja relativamente rápido ¿Os imagináis que me lo llegan A hacer de metal? Me parto ¿Qué me he cargado ahí? No lo sé A ver Si el águila Se queda quieto Te hacen daño A todas las estructuras A la vez Ahora A ver Quieto aquí No entiendo O sea Se aburre de una manera En este servidor Recordad que Para entrar al servidor Tenéis que estar suscritos Al canal de Twitch Ya sabéis cómo va Abajo de la descripción Tendréis todos los links Tendréis el link del tweet Tendréis el link del sorteo Tendréis todo Hay una caja En serio Apártate Apártate A ver qué Nefita Nefita Mío Vamos a jugar a un juego Si quieres tus cosas Vas a tener que picar Todos los cubos Pues atraparte Pechito loco Firmado tu fiel amigo Y para nada Traicionero Choricillo Quieres jugar Choricillo Quieres jugar ¿No? Choricillo Parece que quiere jugar Vale, vale, vale O sea Quiere jugar Y él mismo han cerrado Sargentales Esta gente también No era mío Ah, sí, sí Que era mío Claro que era mío Lol Es verdad Que me lo dieron Cago en su madre Tío Es lo que quiere Choricillo Quiere jugar ¿No? Choricillo quiere jugar Pues juguemos Choricillo Juguemos Yo Solo te digo Que tengas cuidado En la zona de los dragones ¿Será desgraciado? O sea Es que no me lo creo Tío No me creo que me vaya a pegar La troleada Esta me ha pegado el cabrón Era re cabronazo Pero en serio Ha guardado en todos los cajones O sea Dadme un segundo Chicos Dadme un segundo Encima no me lo coge Encima el desgraciado Estará durmiendo Es que Y si me ha cogido Todos los materiales ¿Será cabrón? Bueno, 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 bueno Vale, pues nada Voy a ir a romperlos Todo uno por uno ¿Vale? Porque me va a tocar eso O sea No me va a quedar otra Aunque ahora que lo pienso Puedo coger uno de sus animales Él tiene animales machetados Y el zanahorio Creo que mete más Si le ha desgraciado Tío O sea ¿Cómo se puede ser Tan desgraciado En esta vida? El sable quizás mete más ¿Cuánto tiene daño el sable? Uh, 298 Sí, sí, sí Esto, esto Esto tiene que meter bien Míralo Y el feedback aquí durmiendo ¿Sabes? Sí, sí Quiere jugar Vamos a jugar Vamos Pero vamos a jugar A un juego de verdad A ver cuánto mete el sable A ver Esto ya es otra cosa Compañeros O sea Si era desgraciado De verdad Dejado En cada uno Cago en su madre Tío O sea Lo bueno Es que se habrá matado aquí Hacerme 200 casas Para nada Me ha roto hasta la caja Ahí Como pierdo algún material Se lo voy a robar en su casa A ver, vamos Eso Lo tenéis que tener todos Ya, vamos ¿Qué hago en su madre, tío? Bueno, suelta que con el tigre Le rompo rápido Que yo creo que con eso No había contado él Bueno, pues nada Oye, a ver ¿En serio, tío? O sea Se ha matado Esparcir todos los materiales Bueno, ya lo Ya lo cogeré todo Pero vamos Me cago en su madre 15 veces, tío Pues por dónde me lo llevo Porque eso sí Que no lo quiero perder Me cago en el puto choricillo 15 veces, tío Hasta las balas De la pistola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que ya está todo ¿No? Nos faltan estos dos Maldito choricillo, tío Bueno, espérate Que me ha puesto un cartel al revés Encima Dejad de adivinar La pared de pechito Es que no lo puedo ni leer Ni lo voy a leer, tío Que te den Bueno, si lo voy a leer Porque no sabes qué pone Y mira, lo que tonto que es, macho Vale Podría, por favor, usted Vale O sea, mira que hay que ser mon Y se ha roto en todo entero No he visto el cartel Replicadísimo, loco Esto también se ha romper entero, creo Muchas gracias, crack Por la pantera Que tío, me cago en su vida Y encima ha puesto ahí Hasta un destomal, tío Y es que ¿Cómo se puede ser tan mongol En esta vida? O sea Él se dedica a llenarme la cosa De esto de caca Y yo lo tengo que limpiar todo ¿Sabes? Aún su madre, tío Espérate, aquí creo que no estoy haciendo daño A la fundadora Ahí, ahí Maldito choricillo de mierda, tío Es que, o sea Como me falta algún material Es que se lo voy a robar de casa Pero 200% además, eh Esto no se hace, choricillo Aquí me has hecho daño Choricillo Sí, eres pesado Como vas a tocar mis cosas Te parto las piernas Desgraciado ¡Me cago en tu estampa! Te he molado, eh ¡Estás chulo! ¡Que te den! ¡Hala! Vale, chicos Eh, ya estoy aquí otra vez Vale, he recogido todo lo que tenía Y aparte Choricillo No sé si lo sabe Pero Le he robado un poquito de material Quien dice un poquito Le he robado muchísimo material Le he robado touch Piedra Madera Le he robado un montonazo No sé ni la de cargas que he hecho Suerte que tengo a la argentavis Y al Y al Y al, ¿cómo se llama? Y al Y al grifo ahí a tope Porque si no, vamos Me parto el culo Eh, vamos a hacer Lo que viene a ser la construcción de la casa ¿Vale? Vamos a dejarnos ya de tanto otro leito Del mongolo de Choricillo Vamos a empezar la construcción De la casita Compañeros Tengo muchísimo material preparado ¿Vale? He robado muchísimas Choricillos O sea, todo se ha dicho Que ya que el desgraciado Me ha hecho perder Me ha hecho perder material ¿Vale? O sea Parece que no Pero el mongolo Me ha hecho perder material Porque hay muchas cosas Que no las he podido recoger Por el tiempo Porque no me ha dado tiempo Vamos, más que nada Pero bueno, no pasa nada No pasa nada, compañeros No pasa nada Creo que No me puedo ni mover, tío Percocet ¿Tú sabes el rato que he estado tirando cosas De un lado aquí De aquí para aquí Aquí para allí Macho Es que me ha quitado hasta el Hasta el spark powder de De las De esto, tío Es que es para pegarle una paliza Pero con toda la mano abierta, eh A ver, espérate Vamos a quitar esto Vale Y vamos a construir Las fundaciones Necesito Una Ah, no, porque claro Pero estos no son fundaciones Estos son suelos Yo necesito dos fundaciones más, creo A ver Hombre, también he ido a picar Lógicamente ¿Sabes? Estaba un ratillo aquí Grafroneando y tal Como hace tiempo que no Que no estaba en el servidor Pues se me ha hecho bastante Ameno, la verdad Volverte a peer Yo no quiero amor Quiero marihuana Y una avionetica Para mover Toda la semana Esta canción, tío Me la pegó Nexus, macho Y me cago en él, eh De verdad Vale Eso ya no puedo moverlo A partir de aquí, ¿no? No, no Y no me pongo el joder, macho Tengo el peso En menos Menos 20, ¿sabes? En su madre Vale Eh Voy a craftear otra Por si acaso Aunque no sé Si necesita Dejadme Dejadme ver esto Ahí Vale Sabes ya que podría llegar Y ahora Paredes La estructura de la casa No sé cómo lo voy a hacer ¿Vale? Voy a recubrir primero esto Y voy a intentar hacer Como una mini pirámide No sé, no sé A lo mejor voy a intentar hacer Una pirámide Alguna de mis locuras Que sabéis que luego Acaban saliendo bien Más o menos ¿No? Yo creo que sí Alguna locura sí puede estar bien A ver Necesito Piedra Aquí a punta pistola ¿Sabes? La piedra está aquí Es que lo bueno es que No voy a tener Ni para hacer La mitad de la casa Con todo lo que he pillado ¿Sabes? O sea Voy a tener que pillar Un duedricus Algo así Algo que me ayude más O pedírselo Prestado a alguien No sé No se han depuesto La pared esa de fuera Esto aquí Esto aquí De momento ya Podemos recubrir la casa Que eso ya es un avance Bastante grande Más metal Más piedras Piedra, piedra, piedra Piedra, piedra Piedra, piedra Cacia piedra Necesito más Touch, 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 touch Hay touch Aquí hay touch La verdad es que se pilla Bastante grande Voy a aumentar Los drop rates Del servidor Creo yo O sea Los farming rates Porque es que Es una puñetera Locura Aquí ya no me puedo mover Porque no Llego Vale, a ver Tengo seis más Vamos a pasarlo todo aquí Directamente Y ahora empezaremos con los celings Necesito una pared más Dos Paredes más Y empezamos con los celings Vale Uno Dos Vale Uno Y dos Ahí está Y empezamos con los celings A ver Celing, 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 stone Necesito ahí stone a punta pala Vale Tres Seis Nueve Diez Once Doce Vale Doce voy a necesitar Necesito más madera Tres más Bueno, voy a hacerlo todo ¿Cuánto sirvo? A ver Siete en total Más o menos Mola porque En un segundo Entra la luz Vale Perfecto Uno, dos Uno, dos Ah, vale Solo puedo hacerlo más Uno por aquí Otro por aquí Y me faltan Tres más Que son los del suelo Que ya sabéis Como podréis deducir vosotros mismos El suelo Aquí está un poquito de complicar Complicado de Urbanizar Uno Dos Y Tres Vale Vale Falta la puerta Nota mental Nefa Cambia la puerta Vamos a quitar el brillo Cualicero A ver Ha habido paredes Que las he puesto arriba Supongo, ¿no? Si se ha puesto arriba mal Vale Bueno, bueno, bueno Bueno Sin más Lo que me va a costar la vida O sea Todo lo que he tenido O sea Todo lo que le he robado al chelicillero Que he pillado Me he fundido más de la mitad Ya Y no tengo casi nada hecho ¿Sabes? O sea Me cago en su madre Ah, la de Adobe No, la Adobe no Esto Eso sí que me falta A ver Esto por aquí Y necesitamos hacer El marco de la puerta Que son Más piedrecicas Es que, tío Se gasta el material Que te cagas de rápido Y se fermea Que te cagas de lento Vale Vale Ahora ya tenemos Lo que viene a ser La primera parte De la casa hecha ¿Vale? O sea, lo que viene a ser La base Ahora Me gustaría Hacer lo siguiente A ver Es que no puedo ni mover, tío A ver A ver ¿Cómo podríamos hacerlo esto? Había pensado En Empezar a cubrirlo Hacia arriba Estoy pensando Estoy pensando A ver, ¿eh? ¿Cómo lo podríamos hacer? A ver O sea, podríamos hacer Una torre Súper alta Hacia arriba De materiales E ir Rodeándolo todo Vamos a hacer eso, tío Vamos a hacer la torre La torre de De... ¿Cómo se llama? La torre blanca De Saruman Que no me sale el nombre ¡Ay! Que no me sale El nombrerillo A ver, espérate Vamos a intentar subir ¿Puedes? Por favor, usted podría Si no es mucha molestia Vale Suerte que está eso Que puedes subir Relativamente fácil Vale Y ahora las escaleras ¿Qué escaleras puedo poner aquí? A ver La ver Estas son las normales Y luego están las Stair Castle Vamos a probar Nunca las he utilizado Para absolutamente nada Doscientos de... Doscientos de piedras En una escalera Es loco A ver Vamos a ver Cómo se pone esto A... 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 A ver Si lo pongo así Aquí A ver ¿Cuál sería la mejor Salida? O sea Yo creo que quizás Por aquí podremos entrar O sea Ponerlas aquí Yo creo que sería una buena idea O aquí incluso ¿Aquí? ¡Hala! Claro O sea Ponerlas aquí ¿Vale? En plan de que tú llegues Y puedes empezar a subir A subir A subir A subir A subir Para arriba Entonces esto lo tengo que quitar Tío Vale Entonces aquí Empezar a subir 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 Y ponerlas todas En el mismo lado ¿Eso es alguien? Es una persona No sé quién es Es para hacerle En plan de ponerlo aquí Y esto para empezar Subir A subir A subir Para arriba Vale 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 Bien Pero para ello Voy a necesitar hacer aquí Lo que no está escrito De paredes Así que vamos a meter Todo esto aquí Vamos a crear La cantidad Posible Mayor cantidad Posible De paredes Y empezar a construir Para arriba A ver Supongo que la acabaré Construyendo Fuera de Cámaras ¿Vale? Porque lógicamente Si no vais a morir De lasco Viendo como construyo Todo Y lo entiendo ¿Vale? Es normal Pero Pero Voy a intentar Hacerlo A ver Qué tal A ver Qué tal Qué tal Nos queda Y qué tal Qué tal Queda al final Voy a tener que hacer más Vamos a hacer A ver Quiero Abrirlo arriba ¿Vale? Pero No lo voy a hacer todo En este episodio Entonces Lo voy a tapar Se va a necesitar Madera para taparlo ¿Cómo voy a Hermaceramiento Ahora mismo? Vale Voy Jodido Voy jodidillo Vamos a esperar A que se crafte esto Y vamos para allí Lo que tengo que hacer es para poder Necesito más piedra Tío No gano para farmeos En este servidor De verdad Os lo digo Que es que no gano para farmeos Macho A ver Venga va Dos Uno Vale Vale Entonces ahora Si guardo esto Pues me podré Por lo menos mover Suerte que los materiales Crafteados Pesan menos ¿Sabes? A ver Tres Cuatro Cinco Siete Ocho Nueve Diez Once Y doce Vale Son doce paredes Por cada fila ¿Vale? Por cada piso son dos O sea son veinticuatro O sea tendría que multiplicar Cuarenta Por veinticuatro Vamos a hacer los cálculos Vamos a sacar la calculadora Así lo hacemos Seguro A ver Cuarenta Por Veinticuatro Novecientos sesenta de piedras Solo Por cada una ¿Sabes? O sea Suerte en la puta vida Novecientos sesenta de piedras Solo por cada Por cada piso Tío Es que ni me llega Ni de coña ¿Sabes? Es que ni de Vamos Ni de por Ni por casualidad Estoy cogiendo Ya ni sé Ni lo que cojo No sé por qué Estoy cogiendo flint Ay Dios mío Vaya locura Chaval Vaya locura Pero si Si lo hago Puede estar todo guapo En verdad O sea Si consigo hacer Esto Antes de cansarme Puede estar Muy top Compañeros Y en cada piso En plan tener En el siguiente piso Todo rodeado de hornos En el siguiente piso Smithy Fabricators Y demás Puede estar guapo Y encima lo podría hacer Como máximo de alto Como una dinosaur Gateway De estas grandes De las grandes tochas ¿Sabes? Entonces Pues podría Hacerlo así Y luego arriba Cerrarlo Y que quedase Un bloque gigante Yo creo que sí Puede estar guay Vale Que falta Mi madera ¿No? Sí, tío Me voy a quedar Sin madera Vamos a ver Estoy ya sin madera ¿Verdad? Si estoy ya sin madera Tío Aguento todo macho Oh, aquí hay más madera Loco Ni me acordaba Decía yo, digo Si he pillado montazos de madera Es que he pillado En general he pillado montazos de materiales Pero macho Se funden tan rápido Si es que mira la piedra Tío Como bajas Es que da miedo Es que da miedo Como baja la piedra Es que ya no me queda piedra Hermano Ya no me queda Fucking piedra Uh, cien de piedra He triunfado Es que ya no me queda piedra Tío Touch Es que no me queda piedra Tío Es flipante O sea Todo lo que he pillado En media horita Oye Ha volado Increíble Oiga Esto lo dejo aquí Ahora lo pondré Bueno, por lo menos oye Joder No veo ni Ni dónde Estoy colocando las cosas Macho Por el brillo Ah, es que tengo la gamba Subido, ¿no? Sí Uh, qué bien Madre mía La cantidad de piedra Vale Oye Por lo menos Mira Esto ya lo tenemos medio cerrado Aquí Voy a sacar la pistola No sé por qué Hombre, la verdad que te ayuda Me ayuda a colocar las cosas Vale Y aquí dos más para cerrar Joder, locula La locura De casa, ¿sabes? Necesito un poquito más de piedra Hay piedra por aquí No me queda piedra, tío Es que no me queda más piedra, hermano Es que no me queda piedra Ni para cerrar Oye, mira Vamos a poner un parche aquí Momentáneo Vale Y no me puedo ni mover Como siempre Es que la madera, tío Pensa lo que no está escrito, macho Esto aquí Y esto aquí Vale, 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 vale Pues oye Vamos a ir cerrando la casa Poquito a poco Pues nada, chicos Creo que vamos a dejar el episodio aquí Hemos hecho el principio de fortaleza de la casa Voy a hacerla como Estos son dos, ¿vale? Aquí tiene dos Un piso Hagamos que cada piso son dos de estos Voy a hacerla de unos Siete u ocho, ¿vale? O sea, bastante alto Y arriba incluso me molaría Tener un sitio para guardar los animales Pues nada, chicos Como siempre, muchísimas gracias a todos Recordad que abajo tenéis el sorteo En el cual podéis participar Absolutamente a todos Y que nada, chicos Que mañana tendréis otro episodio de Ark O de los Sims Voy a ir cambiando Voy a empezar a preparar Un montón de episodios Para que tengáis episodios ahí Hasta aburrir Y nada, chicos Nos vemos mañana Adiós